Integrantes de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño marcharon este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en una fecha en la que expresaron, debe ser de lucha y de protesta. La movilización que inició en el Monumento a la Madre en la zona poniente de la ciudad de Oaxaca concluyó en el Zócalo Capitalino, donde un grupo reducido de mujeres y hombres que participaron en la marcha retiraron por la fuerza parte de un cerco de láminas que rodeaba el kiosco, lo que impedía que realizaran su miting en dicho espacio. Durante su pronunciamiento, la dirigente de la sección 22, Jenny Araceli Pérez Martínez, recordó al gobierno estatal que encabeza Salomón Jara Cruz que Oaxaca sea la segunda entidad federativa con el mayor número de muertes violentas contra mujeres. Es una vergüenza para nuestro Estado, para este gobierno, que Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en feminicidios. Hoy no vemos cambio, hoy vemos verdaderamente las vallas allá, Jenny Araceli Pérez Martínez. La secretaria general de la sección 22 también reprochó a las autoridades que las marchas de este día sean para exigir seguridad y garantías para las mujeres. Por eso hoy salimos a las calles, para exigir que respeten nuestras vidas, para exigir mejores condiciones laborales, salariales, por aquellas mujeres que han sido asesinadas. Debido a la movilización que realizaron integrantes de la sección 22, miles de alumnos de educación básica vieron afectadas sus actividades escolares en las ocho regiones del Estado. Meganoticias, Yamilet Carranza.